Estoy haciendo la mejor salsa del mundo Academia Salsa Acción 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 Parece ser que todas las caricias que habían en tus manos Se las llevó el implacable tiempo y dos de mi lado La gracia de cada mirada, el fuego incontrolado La última gota de esperanza y ya sin nada me ha quedado Ese evidente amor que hay en tu corazón No habita el sentimiento que me hizo soñar Que le cerró las puertas a mi soledad y me dio la luz Ahora siento clavada muy dentro de mi Tu dura indiferencia que me hace mal Y muero en la invencia sin poderte amar y sin ver el sol Ese evidente amor Estoy haciendo la mejor salsa del mundo Academia Salsa Acción Ese evidente amor Es evidente amor que la historia terminó Sé que cometí mil errores Te pido que me perdones mi amor Es evidente amor que la historia terminó Y me duele creer que todo se acabó Sufriendo vivo yo Mira amor Que yo te quiero Ay te lo digo y te lo repito de nuevo Sin ti no puedo Terminar nada nos va a solucionar Eres el cuero Piénsalo bien volvámoslo a intentar Aquí te espero Y me tienes sufriendo negrita Una sola oportunidad Ay dame una oportunidad No seas tan mala conmigo Dame una oportunidad Dámela, dámela, dámela Ay dame una oportunidad Dame una oportunidad Ay dame una oportunidad Estoy haciendo la mejor salsa del mundo Academia Salsa Acción Academia Salsa Acción